¿Qué es eso? Ah, eso es una zanahoria. ¿Y qué es eso? Un guante. ¿Qué es eso? Una tacita. ¿Y qué es eso? Una fresa. ¿Qué más quieres saber? ¿Y qué es eso? Una mermelada de fresa. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Ah, es igual la mermelada de fresa, pero le falta la tapita. Ahí hay un plato de verduras. Mira, aquí. Aquí está el brócoli, el tomate y la zanahoria. ¿Sí? Muy bien, hijo. ¿Y qué es eso? Ah, es una palita para cocinar. ¿Y qué es eso? Ajá. ¿Qué más? ¿Y qué es eso? Esa es la palita. ¡Ay, una mermelada!